Yo no quiero agua, yo quiero bebida. ¿Qué más, mi gente? Agradeciendo a Dios, mi gente, por un día más de vida. Estoy cumpliendo años hoy, mi gente, bebiendo. ¿Saben, mi gente? Lo corté no quita lo valiente. Todos saben que yo soy carnicero. Ese es mi trabajo de profesión. Trabajo en uno de los frigoríficos más grandes de la ciudad, mi gente. Y al llegar a mi trabajo todos los días, saludo en la mañana al vigilante. ¿Cómo está, don señor Quintana? Buenos días. Y al despedirme igualito. Señor Quintana, feliz tarde. Chao, hasta mañana. Así mismo, saludo a mis compañeros de trabajo, a la secretaria. Aunque hay una secretaria que no le gusta saludar, se la dan de una gran broma. Mi mujer también me dice, amor, ¿por qué tú siempre andas saludando? Saluda más que un candidato presidencial. Yo le digo, amor, ve, saludar y ser cortes no cuesta nada y vale mucho. ¿Verdad, mi gente? Le voy a contar esto que me pasó antier. Estoy en mi sector de trabajo. Y agarré la carpeta porque me dirigía a la cava a contar cuántas reces quedaban. Entré en la cava y estoy contando, mi gente. Y alguien, no sé quién, cerró la cava. Entonces, yo pensé que era alguien echando bromas. Me seguí contando cuántas reces quedan. Cuando voy a salir, trato de abrir la puerta y la puerta cerrada, mi gente. Y llamo, hey, hey, abran, por favor, soy Tomás, abran. Bueno, mi gente. Bueno, total que llegó la hora de la salida y todo el mundo se fue. Yo quedé ahí cerrado, mi gente. El vigilante dice, es extraño que Tomás se haya ido y no se haya despedido. Él está con esa pendencia, con ese pendiente. Bueno, mi gente, se dirigió al sector donde yo trabajo. Me buscó y no me encontró. Y él sigue, es tremendo que Tomás se haya ido y no se haya despedido, ni contaba un chiste, ni nada. Así él siempre se despide. Agarró la llave de la cava y fue para allá y abrió. Bueno, mi gente, ya yo había caído en un estado de hipotermia severo. Había perdido la memoria. Estaba en el suelo. El hombre me brindó los primeros auxilios, llamó a emergencia. Cuando vino la ambulancia a buscarme, cuando yo iba llegando al hospital, fue que yo recobré la memoria, mi gente. Total que ayer, en agradecimiento, le traje dos arepas rellenas de carne mechada. Le dije, ¿cómo está, señor Quintana? Oye, hermano, y gracias por haberme salvado la vida. Me dijo, no, Tomás, la vida te la salvaste tú mismo, gracias a tu cortesía. ¿Se dan cuenta, mi gente? Lo corté, no quita lo valiente. Si te gustó este video, dale me gusta, mi gente. Y si es la primera vez que ves un video mío, te invito a que visites mi perfil y veas cuatro o cinco videos más. Siempre salgo contando chistes, tocando el cuatro. Si te gusta la forma de ser mía en los videos, suscríbete a mi canal. Con eso me apoya y me motiva a que yo siga subiendo más videos. Gracias, mi gente. Gracias.